Te escucho. Bueno, me encuentro con el presidente de Independiente, con Javier Cantero, a minutos de haber cerrado ya el séptimo refuerzo de Independiente. Bueno, Javier, tus sensaciones. Hace algunas semanas se te criticaba de que hablaban mucho y que por ahí había pocas firmas. Y ya son siete los refuerzos que tiene Independiente hasta hoy. Sí, me decían Polera, porque no tenía cierre. Bueno, ahora la cosa va cambiando. Igual quiero decirle que es complicado, porque ustedes saben que no tenemos mucho dinero, entonces las negociaciones ya son más largas. Todavía me queda a mí un trabajo fuerte por hacer, de terminar de levantar indivisiones, embargos, llegar a acuerdos. Recién vengo de la AFA, estuve toda la tarde en la AFA. Mañana voy a gremiados. Pero bueno, me interesaba cerrar esto porque necesitaba que los jugadores se incorporen junto con el técnico a los entrenamientos. No quiero pasar dos o tres semanas por el principio del campeonato. Los jugadores no están fuera de forma. Ahora me toca a mí. Tengo que ponerme en forma yo y levantar todo lo que tengo que levantar. Me imagino que las seis incorporaciones anteriores fueron importantes y de hecho son jugadores de mucha jerarquía. Pero no es poca cosa traer al 10 del equipo campeón del fútbol argentino. Sí, sin duda. Es una gran satisfacción. Había varios clubes que lo querían. A ver, nosotros empezamos por el medio de la cancha, ¿se acuerdan? Bueno, después tratamos de reforzar la defensa con la vida de Julián, o sea, y ahora con este chico estamos muy contentos porque de Guizamón viene a acompañar solamente al Tecla Farías, a Piscini, a Villafañez, a Benítez, al Pato Vidal. Y esto, bueno, hace que tengamos chicos jóvenes, gente con experiencia, un curador como el Tecla. A ver, después cuando empiece a rodar la pelota puede pasar cualquier cosa, pero estamos tratando de bajar lo imprevisible. Creo que estamos armando un plantel a la Corte Independiente. Muchachos, ¿me escuchan? Te escuchamos bárbaro, Ger. Bueno, los dejo que dialoguen acá con el presidente Independiente y con Javier Cantero. Dale. Javier, ¿cómo te va? Carlos te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Sí, sí, acá terminando tarde la sede y esperaba a los periodistas, pero queríamos soñar de llenar todo el contrato. Bueno, recién se te notaba contento contando esta anécdota de que te habían puesto polera. Después de cerrar siete refuerzos, ¿cómo te dicen? Wall Street, ¿cómo te dicen? No sé. No, lo dije en broma porque los chicos, los incas tienen la inventiva, ¿no? Me gustó mucho cuando la escuché, me pareció buena la figura, entonces por eso la repito siempre. Javier, bueno, Independiente ha incorporado bastante bien. Recuerdo aquella charla en otro programa donde vos nos pedías tiempo para demostrar que podías traer buenos jugadores con ingenio y realmente hay que reconocerlo. Lo has logrado, lo estás logrando y, bueno, por lo que uno puede averiguar, Independiente no se detiene y, bueno, Vargas está llegando el jueves. ¿Hay alguna traba? ¿Existe algún problema en el caso de Fabián Vargas? No, 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 ninguno. Vargas va a ser jugador Independiente. Sí, sí, tiene un personal nada más. Y, bueno, y ahí, cuando el técnico no le guste, te digo que estamos cerrando el juego, ¿eh? Porque ya más que puede, ya tenemos un presupuesto por las bajas que hubo en el campeón. Y, bueno, en este presupuesto lo estamos gastando con estas incorporaciones, pero no podemos accedernos a esto. Claro. Bien, por supuesto que uno quisiera siempre mejorar, pero estamos muy bien, Fabián, realmente estamos muy bien. Quiero también agradecer a los socios que se están acercando nuevamente, están muy fuertes a asociarse, a comprar una de plateas. Los invito a los socios que tienen una platea con precios similares a la separada anterior, que vengan a comprar plateas. La verdad que eso nos facilitaría mucho, es plata genuina, y se disfrutarían de ver un equipo con jugadores mundialistas, con jugadores realmente con experiencia, y poder colaborar con que tienen esta instalación, en esta situación, colaborando también con la compra de una platea de chip. Y lo mismo pasa con los socios, ya estamos en 14.000, los socios que se asociaron de Vigilación Unión, estamos muy orgullosos de eso también. Pero bueno, eso es una ayuda económica, y también es una oficina de sentir la identidad, de ser, no solamente hinchas y organizaciones independientes. Se los invito a todos, y además, si ustedes nos permiten también, quisiera decir eso, quisiera que todas las agrupaciones políticas, más allá que tengamos diferencias, podamos en esta temporada estar todos juntos en lo futbolístico, para crear todo para el volado. Lo mismo que los chingos, que tenemos un poco de paciencia, que tienen que hacer las cosas a los blanques, a ver los jugadores, y a los jugadores, nos vamos a estar todos juntos para sacar independiente de esto. Después ya hablábamos, un momento para discutir las políticas. Javier, es demasiado importante lo que estás contando. De hecho, hay varias propuestas de muchas personas que quieren ayudar al club, desde, bueno, aumentos de cuota social, o desde que cada uno establezca su cuota social partiendo de un piso. Hay varias, y la verdad que, bueno, asociarse siempre es bueno, siempre es ayudar al club, independiente es lo que más necesita, pero también te tengo que preguntar por lo que la gente me está preguntando. Hay dos casos que la gente me está preguntando y que a mí me interesan. Uno es el caso, vos recién decías, que con Vargas ya cerrabas un poco el score de refuerzos. El caso de Victorino sigue en pie, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que no depende de mí. Yo, porque dependía de mí, yo soy felicino. Ya, eso no depende de nosotros. Cuando yo era un favor deseado, eso, por ejemplo. Pero, bueno, ya no están nuestras manos, porque no, por eso no lo cuento. No lo contás, pero si Victorino puede resolver su traba, o sea, ahí termina aceptando, va a ser refuerzo independiente. Si él puede resolver esa traba, si podemos recordar bien, digamos, de las condiciones que vamos a conversar con él, que eso no se gana de ese dinero. Sí, porque ahora sí, para desclavarse, incrementa mucho el monstruo de la serie y demás que están en Colombia. Claro. Y luego lo otro que, bueno, que la gente me estaba preguntando en el Twitter era por el tema de las inhibiciones. Me decían, ¿cómo va a ser Javier Cantero? ¿Cómo va a ser independiente para afrontar cada una de ellas? ¿Hay ya un dinero destinado, el de las ventas? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, sí, claro. Por supuesto, tenemos un plan, el destino de este para los de arte público. Dale. Pero, pues, es muy importante la gestión, ¿no? Yo hoy veía que teníamos deudas, que teníamos deudores, y de un millón de pesos, desde los últimos años, que gente que pasó por el país lo pagó. Bueno, la gestión es muy importante, y yo ayuda. Entonces, tenés a dos que nada para tener que ver si tú. Javier, buenas noches, ¿me escuchás? Javier, habla. Escucháme, escúchame, esperáme un segundito, porque quería tener que cortar, que se me va Luciano, y tengo miedo que se me va enojado. No, no, pasame a Germán, que no se enoje, Luciano. Gracias. 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 Gracias.